El delfín rosado. Este hermoso y emblemático animal, es único en el mundo, y en la especie de los delfines, es el único mamífero de agua dulce que vive exclusivamente en los fluviales del río Amazonas, distribuidas en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Pero, en esta reserva ecológica del que hablaremos en este video, además de los delfines rosados, existe una cantidad gigante de biodiversidad en flora y fauna. Con más de 600.000 hectáreas es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Aquí, habitan más de 580 especies de aves, 60 especies de orquídeas, más de 350 especies de peces, una gran variedad de reptiles como las anacondas, caimanes y tortugas de río. Mira el documental completo en el enlace que está al pie del video. Varias especies de ciervos y peces.